Entra trazando una diagonal Está mirando Grandes jugadas Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque Cuando tienes el remate de cabeza ¡Gol! Colvinol ha jugado a tal y como esperaba Los jugadores están en éstasis Y los aficionados de mirando Nada puede ir mejor El delantero ha conectado de cabeza Así es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto, sin llenarte de valor Es una temperatura ambiente Muy agradable Ideal para los aficionados que están en las gradas Nadie puede ponerle Ni un pero a este espléndido día Un anfiteatro estupendo para coger las citas futbolísticas de mayor calibre Las hostilidades ¡Prueba suerte! ¡Gol! ¡Ha marcado! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo! ¡Solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa Todos los jugadores han hecho un gran trabajo Con esa transición rápida y contundente Entre defensa y ataque Contragolpe perfecto ¡Puede! ¡Llega la ocasión! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! Están en un claro momento de inspiración El disparo ha sido sensacional ¡Con qué naturalidad le ha pegado! Los balones de ahora son tan ligeros Que en disparos como este pueden coger cualquier trayectoria Es prácticamente imposible para el portero Saber por dónde se van a llegar ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Y otro gol más que sube al marcador! ¡Hoy les está saliendo todo! La verdad no me esperaba este resultado Pero cuando un equipo juega así Es que lo normal es que veamos goleadas como esta Han estado de verdad sensacionales ¡Qué buen balón adelante! ¡Remate de cabeza! ¡Gol! ¡Culminó la jugada tal y como esperaba! ¡Y el partido por fin se anima en la segunda mitad! ¡Gran cabezazo para rematar un gran pase! Así es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con calma Perfecto Sin llenarte de balón ¡Magnífico! Maravillosa A ver si todo ello se refleja en... ¡Kain! ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo! ¡Solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa Le ha pegado también que nos ha hipnotizado Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que cogió la pelota No lo ha dudado ni un momento Ha puesto la mira en la portería Y ha marcado un tanto espectacular Busca la forma de pasar ¡Sterling! ¡Grisman! La ha dirigido de maravilla ¡Kain! Acaba de demostrar por qué está en el campo ¡Gol! El gol que les hacía falta para acabar de tener el partido bajo control En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe Para que llegue la remontada Estaba a ojo a Vizor ¡La juega en largo! Podrá superar la línea ¡Oportunidad de remate! Golpeó el fuero con confianza Y ahí está el resultado ¡Es gol! Inglaterra no se ha rendido Y ha conseguido su objetivo El disparo ha sido sensacional ¡Con qué naturalidad le ha pegado! Anda, que no he criticado yo veces a los porteros Pero cada vez lo respeto más Es tremendo cómo se mueve la pelota hoy en día Y aquí tenemos otra muestra más Se da la mujer Y aquí tenemos otra cuarta ¡Si! 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 Gracias.